A partir del próximo viernes tendremos congelada la tarifa doméstica para que ningún consumidor particular vea incrementado el coste del precio del agua, salvo que se produzcan incrementos por parte de los recortes del trasvase o el incremento del agua desalada, que ya entonces nosotros ahí no entramos, pero sí que lo que garantizamos es que serán incrementos sobre una base congelada, teniendo en cuenta que el consumidor a día de hoy paga mucho menos en Cartagena que hace 10 años gracias a la incorporación y a la modificación que se hizo en 2018 con las aportaciones de Repsol, la incorporación al suministro de la concesionaria de las ampliaciones de Repsol en el Valle de Escombreras. Por tanto tenemos una tarifa congelada para la tarifa doméstica y crearemos tarifas especiales para los hoteles y para la hostelería y el comercio. La reducción en el caso de los hoteles oscila en torno al 10% con un tramo único y para los comercios y la hostelería en torno al 20% con dos tramos. Dentro de esa tarifa insistimos que creamos desde el gobierno que aplicamos con la concesionaria que creemos que es más justa para lo que consumen nuestros hoteles, nuestros comercios, nuestra hostelería y sobre todo más apropiada a los tiempos que estamos viviendo después de la pandemia. El consumo que puede tener un hotel oscila entre más o menos 800 metros cúbicos en la factura que pagan del agua. Eso suele tener un coste aproximado de unos 3.000 euros. A partir de ahora pagarán 2.500 euros por ese consumo. ¿Por qué? Porque anteriormente como estaban en la tarifa doméstica y la tarifa doméstica lo que penaliza es el exceso de consumo, sobre todo en el último tramo, pues realmente les penalizaba cuando ellos no es que hagan un mayor consumo del agua como particulares sino que para prestar el servicio necesitan más agua. Pues solo en una factura, en la primera factura que les llegue con esta aplicación del 10%, los hoteles ya notarán en la primera factura una reducción de aproximadamente, teniendo ese consumo de 800 metros cúbicos, 500 euros, por tanto pagarán en lugar de 3.000 euros unos 2.500 euros. ¡Gracias!